Ya estamos de regreso con las noticias para contarles que el Ministerio del Interior entregó más de 700 millones para ejecutar el Plan Comunal de Seguridad Pública en San Antonio. Este martes en el municipio de la Ciudad Puerto se realizó la firma entre el Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y el Alcalde Omar Vera. 771 millones de pesos es el monto de la inversión entregada por el Ministerio del Interior a la Municipalidad de San Antonio, con el propósito de financiar el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad para Todos, el cual contiene los principales lineamientos que el gobierno desarrollará durante su gestión en materia de seguridad y prevención de la delincuencia. Este plan pone énfasis en la provincia, comprendiendo que la delincuencia es un fenómeno heterogéneo, generando respuestas a las problemáticas extraídas directamente del territorio, invitando a todos los actores locales a participar conjuntamente en la labor de mejorar las condiciones de seguridad. El alcalde de San Antonio, Marbera Castro, valoró ser una de las comunas beneficiadas con esta importante inyección de recursos para mejorar la seguridad de la comuna y de esta manera entregarle mayor tranquilidad a los vecinos. Yo quiero relevar el hecho de que el gobierno, a través de la Presidenta de la República, haya elegido a San Antonio para el lanzamiento de este programa y eso implique el trabajo conjunto de los vecinos, de las policías, del municipio y por supuesto de las autoridades de gobierno, todos tendientes a reducir los hechos delictuales, pero esencialmente a entregarle mayor seguridad y tranquilidad y bienestar a nuestra población. El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, destacó la importancia de que el municipio cuente con estos recursos garantizados por un periodo de tres años y la transparencia con que se invertirán estos fondos que van en directo beneficio de la comunidad. Mire, estamos hablando aquí de un programa que contempla un instrumento de gestión que es el Consejo Comunal de Seguridad Pública, integrado por miembros de la sociedad civil, por carabineros, por la fiscalía, por todos los actores que están vinculados de alguna manera a la seguridad pública, con un plan de seguridad pública que se va a hacer a tres años con recursos asegurados, no tienen que andar concursando, que además se transforma en un instrumento de política pública transparente del Consejo Municipal finalmente que lo aprueba y eso hace que los vecinos puedan cobrarlo. En representación de los dirigentes sociales, el presidente electo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio, Sergio Alarcón, expresó que todos los recursos que aporten a la seguridad para los vecinos son bienvenidos, dada la relevancia de combatir la delincuencia. Todo lo que sean recursos para y en beneficio de la ciudadanía es importante, y sobre todo en el aspecto del delincuenciar, que no solamente en la comuna, sino a nivel país, es un problema que tenemos que combatir. Así que estos recursos que nos llegan del gobierno son muy bienvenidos, y esperamos que sean bien aprovechados. Importante inyección de recursos para la provincia de San Antonio, con el objetivo de mejorar la seguridad pública en la comuna.